Hola, muy buenas. Una vez más soy El More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Murió el film pasado Sean Connery, el incombustible actor escocés que hizo a lo largo de su carrera casi 100 películas y que es conocido, entre muchas otras cosas, por ser el primero y dicen algunos el mejor y más famoso de todos los James Bond de esta película de franquicias. De toda su larga y exitosa carrera, yo me quedaría y quisiera recomendar el día de hoy El Nombre de la Rosa, adaptación al cine de la novela de Humberto Eco, llevada a la pantalla grande por el cineasta francés Jean Jacques Hannaud, donde Connery interpreta a William de Baskerville, un monje medieval sabio y bueno para investigar crímenes, que está tratando de resolver una serie de muertes que suceden en un monasterio inteligente, divertida, pero muy palomera, muy disfrutable como película de industria que es. La película me parece que es una metáfora interesante y una buena cinta que representa la carrera de Connery como tal, fue alguien que se movió entre el cine de autor, trabajando con gente como Hitchcock, y el cine meramente comercial. Recordarlo a través de sus películas me parece el mejor homenaje posible para este señor que a muy entrada de edad fue determinado, fue catalogado como el hombre más sexy y más guapo del mundo, genio y figura hasta la sepultura. Sean Connery se nos adelantó el fin de semana pasado y es el protagonista de nuestra película de la semana, que es El Nombre de la Rosa de Jean Jacques Hannaud. La película está disponible en Claro Video, está disponible en HBO Go y en algunas plataformas más. Échenle un ojo y díganme qué les parece. Nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas. Cuídense mucho, por acá nos vemos.